¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena, meba! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bueno, meba! Gracias. 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 ¡Muchilo! ¡Vamos, salimos, salimos! Corto. 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 La sublítima ya. Che, no me están dando bola últimamente. ¿No? No, ya. Yo pedí la acción y... A la madrugada me dijeron... Eh... Que se pase un día, ¿no? Pará, pará. 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 Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. 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 Pará, pará. Pará, pará. rés Era buena. Eddie... Réal. Y ahora no sé por qué. ¿Cómo o qué? Nunca hay un partido ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es una bola abajo del arco. Es un supuesto. No era un supuesto nada. Sí, está bien, cortaste. El tiempo estaba. Excepto que sea un penal. No se hicieron. Ni cuando vayas ganando, ni cuando vayas perdiendo. Perfecto. Y después en el segundo tiempo lo cortamos igual. 25 metros. Vas perdiendo 2 a 1 y quedás tranquilo. Tenés un tiro libre al favor y no te lo cobro. Te lo corto. No, no, no. 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 Es menos de centésima de segundo que yo no estoy tomando un mate. No, no, no. No, no, no. Ahí está lo dejaste de pasear. Qué ****. Cuidado que si te viste más de la bata. No te pegas, eh. No. Venga, ya está bravo, no, no se escucha un poco de gritos. No, de Charli. Vale, Charly, ven. ¿Quieres un mate? Dale. Regansado. Más o menos. Con paja, con crío. Y ambas. Por todo, ¿no? Andrade. No, pero la siga. Vale. ¿Vos cuál tío, tío? Antes jugabas muy bien. Ahora sigue re para atrás. No me da lo que hace. ¿Jugaste en liga todo? Me eché las pelotas porque... Ternaba todos los días. No tenés conductas. No tenés conductas. No, tirate. Si no tenés conductas. Y yo me empecé a juntar los vagos en la jena. En la jena. Chau. Me encanta. Siempre, viste, en el barrio que siempre existe. En la esquina. Tranquil. Están en la esquina ahí tomando pino, pero cagado siempre así, no se vea buena mochita. Ahora lo pienso ahora y digo ni emperes, ni emperes. No importa nada. ¿Sabes cómo se va a cantar? ¿Sabes cómo se va a cantar? Como siempre. ¿Sabes cómo se va a cantar? ¿Te escondiste acá? Gracias. 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 Gracias.